Música Tenemos en el aire al compañero querido Adolfo Pérez Esquivel que está cumpliendo años Que es felicidad, feliz cumpleaños Adolfo Bueno, gracias Me faltan 8 años para llegar a los 100 Bueno, unas cuadras, unas cuadras El código no dice cumplimos tantos años No, yo estoy pensando en lo que me faltan Muy bien, muy bien Adolfo, muy bien Bien, ¿cómo están ustedes? Son solo dos periodos Adolfo, dos periodos presidenciales Bueno, la compañera Nelio Paz Pero la verdad que estamos en el horno Así es Pero hay que seguir Yo estos días tuve que actuar de psicólogo social Porque me llamaban llorando, desesperados Y yo entonces, yo me acordé de Moria Kazan ¿Ustedes se acuerdan de Moria? Sí Claro Si querés llorar, llorá Pero después que llorás, hay que seguir trabajando Sí Hay que seguir construyendo, no hay que desesperar Y bueno, creo que tenemos ejemplos muy lindos El otro día estuve con Norita en la plaza, el jueves Sí Estaba ella Estaba ella, estaba Norita, estaba Norita Sí Y estaba esta otra luchadora genial Bueno, tenemos demasiadas luchadoras Sí, sí Que son un patrimonio además Y después fui a saludar a las madres que estaban, que están con él La asociación de madres, ¿no? Sí, sí Y muy bien En este momento tenemos que sumar Tenemos que sumar en la diversidad No todos tenemos que pensar lo mismo Pero sí hay objetivos comunes Defender la soberanía nacional Defender la educación pública La salud pública Los centros de investigación científicos Y yo acabo de hacer un banderín gigante Como de tres metros Para el club racing Que me lo pidieron Mirá Entonces Yo ahí Pongo Cuarenta años De democracia Y ni un paso atrás Muy bien Ni un paso atrás Eso Ni un paso atrás Y bueno Después Tenemos que pensar juntos Y no desesperar Pero ¿sabes lo que me preocupa de todo esto? Las dirigencias políticas actuales Esto es el fracaso De las dirigencias políticas Así es Ha sido Porque no supieron construir En este tiempo Sobre la situación Que realmente Pasa el país No Mira Ningún gobierno Hasta ahora Fue capaz De hacer una auditoría Sobre la deuda Así es Y ninguno En este En este Gobierno Hizo una auditoría Para saber En qué Diablos Gastó Macri Los fondos Del Fondo Monetario Internacional Así es Ninguno Pero La fuga De capitales Entonces Hay que recuperar Eso Yo no sé Lo que va a hacer El nuevo gobierno Pero hay que estar Preparado Para resistir Y para construir Vamos a pedir Diálogo Vamos a pedir Reuniones Y después de eso Vamos a decidir Qué hacer Bueno Yo le puedo Adolfo Te puedo regalar Algo Que creo que vos No conoces Cuando vos saliste Electo Con el Conseguiste El Nobel De la Paz Antonio Carrizo Te quería hacer Una nota Desde Radio Rivadavia Las autoridades Dijeron Que no era conveniente Porque estábamos En plena dictadura Entonces Antonio Carrizo Agarró Sus papeles Y se fue Y dijo Yo a esta radio No vuelvo Y lo tuvieron Que correr Lo tuvieron Que correr Para que volviera Y le dijeron Y ahora sí Podés hacer La nota Pérez Esquivel Era tremenda Antonio Carrizo La verdad Que fue Una luz En tanta oscuridad ¿No? Bueno Pero yo estaba ahí Por eso te lo cuento La familia Me está reclamando Acá Claudio El asado El asado Está listo Si no voy Se van a comer Todo Me van a dejar Los huesitos Claudio Les agradezco El llamado Un fuerte abrazo Mucha fuerza Y mucha esperanza Y como decimos En América Latina Hasta la victoria Siempre Adolfo Un abrazo Un abrazo Adolfo Claudio Arellano Le saluda Le mando Un gran abrazo Compañero Y bueno Estaremos ahí En las calles A resistir el fachismo Y bien Hasta pronto Hasta pronto Feliz cumpleaños Fue nuestro saludo Cariñoso A Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel De la paz Una figura Sobresaliente De los derechos humanos No solamente En la Argentina Sino en el mundo La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Ni justicia Porque en esto No se puede tener Dualidad Pero